El médico general Jorge Manzanares hizo una serie de recomendaciones para prevenir el dengue. Detalla que los niños, ancianos y las personas diabéticas son las principales vulnerables. La primera causa, el aumento, se debe al aumento de los criaderos. Con la lluvia, con el invierno que ha caído, con el exceso de agua que estamos teniendo, hay un aumento en los criaderos de zancudos. Por todos lados hay charca, por todos lados hay agua. Eso promueve que el desarrollo del vector, el desarrollo de los vectores, como los zancudos, ponen sus larvas, ponen sus huevos y eso se reproduce, se multiplican y comienzan a esparcirse, esparcirse, esparcirse y eso va aumentando y va aumentando y va aumentando y entonces, lógicamente, comienzan las epidemias de dengue. Lo que nos han enseñado siempre es limpiar las charcas, no dejar agua estancada. Si tenemos en las casas los barriles, que es muy común en países como Nicaragua, que el agua solo viene en cierto momento a batizar el agua o limpiar el agua, aclorar el agua, no tener agua almacenada en lugares o en envases que estén abiertos, vigilar los patios sobre todo, los patios vigilar que no hayan tapas, panas con agua, etc. Todo lo que promueva el desarrollo y la crianza de los mosquitos. El doctor Manzanares dice que el paciente que presente algunos síntomas de dengue no deben de automedicarse y deben acudir al centro asistencial más cercano. Verdaderamente las familias no tienen forma para detectar si tienen dengue porque el dengue empieza como si fuera un cuadro viral, un cuadro de influenza. En la mayoría de los casos pareciera que es una gripe, pareciera que es un cuadro de influenza, un dolor, una tontería, un dolor estomacal. Algunas personas les diré en los ojos, otras personas así. Ante la mínima sospecha, lo que deben hacer las personas es mejor ir a revisarse, hacerse un examen, ya sea el centro de salud, hospital privado, médico, cualquiera, no importa. Para el dengue lo que se da siempre es la acetaminofén para evitar el riesgo de hemorragia. En el caso de un dengue hemorrágico, ya que sabemos que los antiinflamatorios no esteroideos como los AINES, diclofenac, ibuprofen y todas esas cosas, si vos tienes dengue y hay un peligro de que desarrolles dengue hemorrágico, te lo puede complicar, entonces se recomienda mejor el acetaminofén, que no ese tipo de complicaciones. La gente puede tomarse acetaminofén tranquilamente, si tiene calentura y todo, pero si ya notas que los síntomas están avanzando y que el niño, en este caso, la persona que está con la enfermedad está evolucionando, mejor que lo lleven a un centro asistencial. Los que tengan la inmunidad más baja. ¿Quiénes son niños menores de 5 años? Ancianos, adultos que tengan enfermedades autoinmunitarias y que tomen medicamentos, inmunodepresivos como los padecen lupus, las esclerodermias, que toman medicamentos como prednisona y pacientes diabéticos. Noticias 12, Armando Amaya.